¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Pues lo siento por ti, pero yo soy su novia ahora ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! Ya estás volando muy alto Eres su exnovia, no eres importante ¿Tienes un trato especial solo porque fuiste la primera? ¡Pues no! Puede que te parezca fácil porque mira con lujuria Todas las chicas lindas ¿Por qué dices esas cosas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es cierto! ¡No inventes cosas! En resumen, tú ya eres cosa del pasado. ¿Kazuya-kun no mawari chonchoro suruna? ¡Ya metemodate, ¿yí deshká? ¡Gomeen! ¡Vatashiそんな tsumoriじゃなかったんだけど! ¡Kazu-kun, hontou no kanojo hitan da ne! ¿Por qué no solo te vas de su vida y lo dejas en paz? Lo siento, no quería traerle problemas, ¿acaso? Ya veo que ahora tienes una novia de verdad. Pero... ¿Datara, ¿nande rental kanojo nonco? Pero... ¿Por qué sigues alquilando a otra novia entonces? ¡Ah! ¡Ya, más,それは... ¡Vatashi no do leo no hilo sa, te yuka! ¡Sensay toして no utua, te yuka! ¿Eh? ¿Oh? Bueno, pues ya sabes... ¡Oh! ¡Eh, yo...! ¡Ya es hora de volver a casa! ¡Aquí está el dinero! ¡Ah! ¡Espera! ¡Kanzen ni kirabaretana! ¡Chotto, Ruka-chan! ¡Naní o mecha que cha...! ¡Ahora me va a odiar en serio! ¡Oye, Ruka! ¡Dime por qué hiciste eso! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Date, vatashi go, Kozya-kun no kanojo da mo! ¡Ah! 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 ¡Me has hecho que tenía por fuera! ¡Cause yo estaba por esta... ¡Ah! ¡Te quiero...! ¿Qué? ¡Te quiero más que a cualquier persona en esta vida! ¡Ah! ¡No puedo! Uso. ¡Qué miedo!